bueno, lo que vamos a ver en este video es un ejemplo de tallo subterráneo es un bulbo, es una cebolla cebolla, bueno, nombre científico como siempre queda a cargo de ustedes pero la familia a la cual pertenece la cebolla que ustedes me la van a decir también tiene ejemplos de aplicación medicinal que seguramente ya a esta altura habremos mencionado en las teorías entonces cebolla pertenece a las monocotiledomias vamos acá, está perdiendo juguito y eso se ve a pesar de que ya está un poco las que venden en las verdulerías, ya tienen, les faltan algunas cosas no sé si se alcanza a ver bien, ahí todavía quedan algunos de lo que eran las raíces, fíjense, esas esas raíces en cabellera propias de lo que son las monocotiledonias en este caso es un tallo subterráneo que si uno lo corta ahora en sentido longitudinal es decir, paralelo al eje principal obtiene esto vamos a ver esto, vamos a ver esto vemos esto en esa cebolla podemos distinguir varias cosas y ahora pasamos a mencionar bueno, por empezar, como habíamos dicho vemos las raíces de tipo cabellera vamos a ponerlo contra mi pelo que es blanco, así las ven todavía quedan algunas después tenemos, decíamos es un bulbo, es un bulbo ¿por qué? porque tiene un pequeño tallito es esto que vemos acá esto que tiene ese aspecto triangular esto que estoy señalando donde se insertan hojas que son estas, todas estas son hojas de reserva en la cebolla se denominan catáfilas y se insertan cada una en un nudo que está muy próximo al siguiente nudo es decir, que ese tallito ese tallito triangular de aspecto triangular que tiene la cebolla en este caso es un braquiblasto las hojas se llaman catáfila y es un ejemplo de tallo subterráneo bulbo que junto con los tubérculos y los rizomas van a ser los tres ejemplos que vamos a ir viendo entonces cebolla, catáfilas es una monocotiledonia me van a buscar el nombre científico al que pertenece esta cebolla que corresponde a esta cebolla analizándolo, por supuesto, como hacemos hasta ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?